Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien disfrutando de estos últimos días del año 2015, que se fue como agua entre las manos, se nos fue muy, muy rapidito, pero de verdad espero con todo mi corazón que hayan disfrutado cada día, que este 2015 les haya dejado muy buenas experiencias y, ¿por qué no? Una que otra mala experiencia, pero con aprendizaje para, bueno, en el próximo año que está a la vuelta de la esquina no volvamos a cometer los mismos errores. Y este video trata acerca de esto, hoy quiero platicar con ustedes de tres consejitos que quiero compartir para terminar muy bien el 2015, pero sobre todo para empezar de manera excelente el 2016. Así que los invito a que se queden viendo. Y el primer consejo para que todos terminemos el 2015 de manera feliz, alegres y contentos y contentos y empecemos el 2016 con mucha, mucha fila, es valorar. Valora lo que tienes. Es cierto, los seres humanos somos personas insaciables, nunca estamos satisfechos, siempre queremos más y más y más. De hecho, las necesidades o la pirámide de las necesidades del ser humano es indefinida porque siempre queremos subir. Tenemos algo, pero no nos satisface, queremos ir por más y luego por más. Y cuando ya tenemos lo que queremos, no, ahora me siento frustrado porque quiero lograr más. Y quiero que reflexionemos que realmente todos tenemos mucho, tenemos demasiado. Para empezar, tenemos vida. Y vida es algo que no se puede comprar ni con todo el dinero, ni todo el oro del mundo y que a veces no valoramos. E inclusive nosotros mismos propiciamos a que nuestra salud se deteriore. Así que valoremos lo que tenemos. Hay mucha gente en el mundo que estoy segura que quisiera tener lo que tú tienes y quizá lo que no estás valorando. Hay muchas personas en el mundo que a lo mejor no van a pasar el fin de año con sus familiares porque están lejos o inclusive ya han fallecido. Y nosotros que tenemos la vida, que tenemos a nuestros familiares, debemos valorarlos. Así que te invito a que valores todo lo que tienes desde lo material. Dale gracias a Dios porque te ha dado salud, te ha dado fuerzas, te ha dado un trabajo, hasta aquello que es intangible como el amor de tus familiares, de tu pareja, de tus padres. Y quizá no has nacido en la familia perfecta o en la familia ideal, pero ellos son justo lo que tú necesitas y lo que Dios te ha dado. Así que para terminar este 2015 contentos, valoremos lo que hemos logrado. Demos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido alcanzar y empecemos también en 2016 valorando, valorando esta nueva oportunidad. Es cierto, es un día normal, común como todos los días, pero empezamos un nuevo ciclo. Así que comencemos valorando esa oportunidad. ¿Sabes? Muchas personas no llegan al día primero de enero. Muchas personas desafortunadamente fallecen el día 31. Ese desceso marca la vida de sus familiares. Así que valoremos que... Bella. Pues bella. Valoremos que primeramente Dios vamos a llegar al 2016 con nuevas ganas y con nueva energía y con ganas de alcanzar todos nuestros sueños. Y el consejito número 2 es superar. Supera lo que te duele. Y es que la realidad es que a los seres humanos al parecer nos encanta, nos encanta batallar con el pasado. Nos gusta vivir atados al pasado. Ponte a pensar cuántos años han transcurrido y sigues batallando con lo mismo. Hoy es 2015, mañana será 2016 y seguiremos batallando con lo mismo. La misma pena, la misma canción, la misma decepción, la misma historia. ¿Vas a seguir cargando el mismo dolor en el 2016? La decisión es tuya. Yo conozco muchas personas que toda la vida se la han pasado prácticamente sufriendo por lo mismo, contando lo mismo, cargando lo mismo. Y en realidad eso no nos deja avanzar, amigos. ¿Sabes? Es como si tú cargaras una mochila con muchas cosas pesadas. Le metes, no sé, arena, quizá le metes piedras, le metes palos de madera y a lo mejor la aguantas unos cuantos minutos. Pero después de horas y horas y días y meses cargando esa maleta, te apuesto que te vas a cansar y te va a tener ahí tirado, sentado porque no puedes avanzar. Así es cuando vivimos atados a nuestro pasado. Si quieres terminar el 2015 libre, en paz y tranquilo, supera lo que te ha lastimado. Deja atrás el pasado y, bueno, date la oportunidad de empezar un nuevo año con una nueva visión, con nuevas oportunidades. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer, superar el pasado para tener un año mucho, mucho más feliz. Y el tercer y último consejo es luchar. Lucha por lo que quieres. Si tú deseas comenzar un 2016 diferente, no te va a funcionar que te levantes con el pie derecho o que pongas, no sé, ajos y cebollas en tu puerta o que hagas ciertos rituales. En realidad lo que te va a funcionar es decisión, es actitud. Así que luchar por lo que queremos será clave para tener un 2016 de like. Que nada impida que logres tus sueños, tus objetivos. Debes plantear propósitos y decidir trabajar por ellos. Recuerda que nada es gratis en la vida. Sin sacrificio no obtendremos recompensa. Todo es cuestión de trabajo y dedicación. ¿Quieres ser más feliz? ¿Bajar de peso, emprender algún negocio o liquidar tus deudas? Ya sé, ¿quieres leer más o dejar de beber o de fumar? Cualquiera que sea tu propósito o tus propósitos de año nuevo, no olvides que tendrás 12 meses, 52 semanas, 365 días, 8,760 horas, demasiados minutos y millones de segundos para aprovechar las oportunidades que Dios te da para ser mejor. En este 2016 seguramente vivirás nuevas emociones, enfrentarás algunos cambios y desafíos y lograrás muchas metas y objetivos. Así que espero que estos tres consejitos te sirvan mucho, te hagan reflexionar y empieces un 2016 con toda la actitud, súper optimista, súper positivo. Así que aprovecha mucho este nuevo año y estos últimos días que tenemos del 2015 y quiero aprovechar para darte las gracias. Gracias por estar conmigo en este canal. No tiene mucho que decidí ponerme las filas y poner más contenido en este canal. Yo te agradezco porque te has suscrito, porque me comentas los videos, porque estás ahí presente y de verdad yo deseo aportar mucho más en el 2016. Si Dios me da la vida, si Dios me da la salud, las fuerzas, los medios, aquí estaré aportando lo que me gusta hacer, dar palabra de ánimo, motivar a las personas, animarles a lograr sus metas y sus objetivos. Y por qué no, uno que otro videíto por ahí de arreglo personal, porque ese también es parte de la motivación. Cerramos el 2015 con... déjenme ver... Con dos mil treinta y cinco suscriptores. De verdad, no me había dado cuenta, no había revisado, pero me pone muy muy feliz. Yo sé que son poquitos, pero para mí son muchos, son los necesarios para poder hacer algo por la sociedad usando este medio de YouTube. Que tengan todos un muy feliz fin de año 2015 y excelente inicio del 2016. ¿Y qué te parece si en lugar de ponernos el calzón amarillo o el calzoncito rojo, o quizás salir a la medianoche jalando una maleta y aventando dinero por todos lados, por qué mejor nos ponemos a orar, a darle gracias al creador de nosotros, al creador de la vida, por todas las bendiciones que recibimos en el 2015 y que también recibiremos en el 2016. Creo que esa es la mejor forma de cerrar con broche de oro nuestro año hablando con Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo año. Dios les bendiga. Los quiero. Bye. ¡Suscríbete!